Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi mente es de espalda en mi primera vez Amigos, mi revuelvo a ver se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Se van quedando tras de mí Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi mente es de espalda en mi primera vez Amigos, mi revuelvo a ver se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Quedando tras de mí Quedando tras de mí Quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es de espalda en mi primera vez Amigos, mi revuelvo a ver se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Una guitarra y mi niña es de espalda en mi primera vez Amigos, mi revuelvo a ver se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, verán por el juego Quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es... ¡Suscríbete al canal!